Hola, hoy les voy a presentar dos bolsas, una original y una que no lo es. Esta es la original, espero que la puedan ver. Es de piel, es color negro, chiquen bien este detalle que trae colgando. Aquí trae unos cerrajes que traen una jota, tiene unas costuras en esta parte, las pueden ver aquí, pueden ver de este otro lado, aquí. Este se laza, viene gruesa, un tanto dura y bueno, por dentro. Aquí está por dentro, espero que la puedan ver bien. Tiene su compartimento para el teléfono. Trae este otro compartimento que es para guardar el espejo. El espejo es este, aquí está. Esto de aquí realmente es espejo, no es plástico ni mica ni nada. Aquí está lo que dice, todo esto es piel. Su etiqueta, aquí está la etiqueta. Vamos a ver si tiene algo adentro. No, esta no trae nada adentro. La mayoría o muchas sí traen otra etiqueta aquí. Bueno, también Yusi trae esta forma como para cerrar. Tiene si la haces así. Tiene forma de corazón, si se fijan, esto. Es como para seguridad, la abres y los Yusi en este diseño no traen cierre, traen imanes, imanes que vienen forrados con piel. Ya se cierra. Ahora otro detalle de la original, es que trae trae un como grabadito en estas argollas. Aquí está, espero que lo puedan ver. En esta parte, aquí está el grabadito. Pues bueno, la cadenita se ve bastante gruesa, bastante resistente y en general, estos son los detalles de una Yusi original. Ahora les voy a mostrar un modelo de una colección, o más bien de la misma colección, pero que no es original. Aquí está el modelo, es blanca, está nueva, es de velour y empezamos con los detalles. Como pueden ver su asa, muy delgadita, ¿no? Eso sí, los cerrajes son exactamente iguales. Esta cadenita se siente muy delgada. Vean esta otra. Chequen la diferencia. ¿Vieron? Aquí no están las costuras que llevan estos lados, no hay Yusi. Aquí no están. Tienen los mismos cerrajes, incluso el detalle del aro. Aquí está. ¿No? Aquí está el grabadillo. Aquí está lo que cuelga. Es igual la J, como cadenita. Espero que la puedan ver. Y esta que tiene piedritas, las piedritas que no brillan nada, ¿no? Ahí está. Tiene un color como naranjón. Y aquí está la original. O sea, esto tiene otro peso. Ay, perdón. Tiene otro peso. Es más pesado. Esta es la cadenita. Las piedras sí brillan. Digo, no son brillantes, pero brillan. Una cadenita. Miren, esta es la versión original. Y esta es la versión... Vean la diferencia. Original, copia. Ok. Ahora, continuamos por dentro. Mira qué padre. Por dentro también trae imán. También lo trae forrado en un material que pareciera piel. Yo lo dudo. Se acuerdan que les enseñé la original. Bueno, este lo trae así, un gancho común y corriente. Ahí está. Aquí está. Aquí está el corazón original. Copia. Por dentro. Por dentro viene diferente. Tamaño parece ser como más grande. El espejo dice lo mismo, pero no con la misma calidad. Incluso si tú lo tocas se siente pegajoso. Así como que sientes que se te va a quedar ahí pegado. Como si lo acabaran de teñir, de pintar. Así. Pero pues hice lo mismo. Pero pues vean. Esto es plástico. Bil plástico. Y esto pues nada. Está plana la jota. El espejo no existe aquí. Es un bil plástico. Y esta es la original. Aquí está por atrás. Esta tiene una forma más definida de corazón. Esto parece más un triángulo. Vean la jota de esta como está como realzadita. Como si estuviera inflada. Vean aquí que solo es una costura. El diseño de la jota es diferente. Y detrás. Esto es espejo. Claro. Este tiene un plástico que se lo dejé por protección. Esta es la original. Esta es la copia. Los en esta. Esta trae también dice hello. Y también lo trae sellado. Es lo impresionante ¿no? Tiene muchos detalles como el original. Pero no lo es. Y bueno. Vamos con la etiqueta. Aquí está la etiqueta. Es igual. Realmente la ves y es igual. Pero no lo es. Vamos a comparar una otra. Vamos a comparar con la otra. Ahí está. Original. Que es la más clarita. Y la copia. Que es más oscura. Pues bueno. Les agradezco por su tiempo. Que estén aquí. Chequen bien lo que van a comprar. Yo realmente esta bolsa blanca. Juraba que era original. La chequé y la compré en Ebay. Obvio califiqué mal al vendedor. Vendedora. Me encanta. La verdad es que es bonita. Solo la he ocupado una vez. Pero pues ni modo. La compré como original y no lo es. Espero que no te pase. Nos vemos en la próxima. Bye.